El sistema de administración de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo es un sistema que se le aplica a las entidades vigiladas por la superintendencia financiera en Colombia para obviamente para prevenir el riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. También contamos de que es un sistema que está compuesto por dos componentes, que está el componente de prevención de riesgo y el componente de control. El componente de riesgo, como su nombre le indica, se trata de prevenir que las entidades vigiladas sean utilizadas para las apariencias de legalidad de recursos provenientes de estas actividades delictivas o ilícitas. Y el componente de control, este componente es utilizado para detectar las operaciones que se pretendan realizar o que se hayan realizado durante todo este proceso. Los asociados a Sarloff, está la reputación, la reputación son los asociados de manera directa con la administración de la imagen, de la organización con el desprestigio de la policía negativa. Están los legales, esos son los representados, entre otros, por las sanciones, por las multas, por las indemnizaciones o fallas en contratos. Están los contagios, que son los adquiridos, estos son adquiridos de manera indirecta o la relación de algún miembro de la organización con alguna actividad delictiva. Y están los operativos, los operativos son los representados por las fallas o diferencias de recursos humanos, procesos, tecnologías, infraestructura o fallas externas. ¿Cómo podemos prevenir los riesgos corporativos? Aplicándole el mecanismo de conocimiento a los clientes, es decir, de que puedan permitir que no solamente identificar a los clientes, sino de conocer como el tipo de actividad económica a la que se realiza. Documentar todas las operaciones que se realice al cliente. También tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ir con el fin de que los clientes tengan una seguridad más plena y que existe una coherencia con el tipo del negocio en la que se está tratando. Obviamente que tienen que monitorear las operaciones, especialmente las que se puedan hacer de alto riesgo, con el fin de poder identificar las situaciones que pueden ser consideradas como inusuales. Las señales de alerta, estas señales son muy importantes porque son las que conducen para verificar la información detectando la presencia de las posibles operaciones inusuales. Y también tener en cuenta que hay que actualizar de manera los manuales de procedimientos. Ya esto es con el fin de que se encuentren conforme con las normas y con los procedimientos adoptados de manera de la prevención de los lavados de activos y de financiación del terrorismo.